Les solicito registrar su licencia presionando el botón correcto bienvenido. Está abierto el sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procedemos con el desabujo de los trabajos para iniciar esta sesión. A continuación, les voy a permitir una publicación de la Asamblea de los Dependientes. Primero, sesión solemne de instalación de la 66ª legislatura y apertura del primer periodo ordinario de sesiones dentro del primer año de ejercicio constitucional. Primero, lectura del decreto por el cual se realiza la declaratoria de las y los diputados de la 66ª legislatura. Segundo, designación de la Comisión Especial de Cortesía que introducirá al recinto oficial al doctor Arturo Pérez Vélez, secretario de Hacienda del Estado, representante del licenciado Javier Corral, jurado, gobernador.